Todos los días abren, con un amanecer Vuelan y desenvuelven, herencia del saber Hoy me ha contado el tata, que me ha estirado el cordel Sin demorar se susurra, palabras que siempre guardaré Quisiera que te sonrías, sabiéndote como yo Te sé Todo lo que renueva, nace del corazón Y se construye desde el profundo dolor No hay otra manera, no hay otra conexión No hay caminos nuevos sin este amor Y cuando baje la luna, volverás a nacer No deprecies tu tiempo, y alimentalo bien Rayos de vida nueva, te van a sorprender Todo lo que te rodea, se vuelve intenso y comienza a arder Quisiera que te sonrías, sabiéndote como yo te sé Todo lo que renueva, nace del corazón Y se construye desde el profundo dolor No hay otra manera, no hay otra conexión No hay caminos nuevos sin este amor El amor Gracias por ver el video